Cambiaste el motor de arranque y tu problema persiste, ¿cuál problema? Este, dale por favor Amigo, escuchas en la pantalla de tu teléfono, si tú tienes el mismo problema, mejor mira este video hasta el final Mire, ¿cómo empieza la historia? La historia empieza que el carro lo llevan a reclamo donde venden las baterías Donde compró la batería, el propietario del carro le dijeron, ¿sabe qué? Lo que usted tiene un problema en el motor de arranque que ya no funciona y se está quedando pegado Por esa razón hace este molesto y fastidioso ruido ¿Le parece similar este ruido? Escuchámoslo de nuevo, dale por favor Ahí me avisa si lo escucha ¿Lo escuchó? Doctorcito Licenciado Avíseme si lo escucha ingeniero en la pantalla de su teléfono Venga si vamos a hablar de cuál es el problema Vamos a ver lo siguiente, mire El dueño del carro compra una batería hace un año Va a pedir una garantía porque en el primer taller le dijeron que había un problema en la batería Pero en la venta de donde compró la batería le dijeron que no Que el problema era el motor de arranque Luego cambia el motor de arranque El problema le persiste Y ahora Él va a reclamar donde compró el motor de arranque ¿Y qué le dicen donde compró el motor de arranque? Al carajo, este no es problema de la venta de repuestos Que a usted le hayan hecho un mal diagnóstico No quiere decir que nosotros le tenemos que responder por sus problemas Imagínense que estresante Y tedioso esto Déjenme su comentario y vamos a ver cuál es el problema Así es que mire Vamos a hacer lo siguiente Primero Cuando le dice eso la venta de repuestos Donde compró el motor de arranque Él va nuevamente donde Compró la batería Y donde le dijeron que el motor de arranque era el problema Ahora Donde compró la batería Por esta tensión Le dicen que el problema es eléctrico Y que se busque un buen eléctrico Oiga bien estas palabras Porque lo que el carro tiene es un consumo de corriente Antes de demostrar la solución Vamos a demostrar que este carro No tiene ningún consumo de corriente Vamos a hacer la primera prueba Véngase por favor La primera prueba en que consiste La primera prueba consiste en dejarle claro A donde él compró la batería Que este carro no tiene ningún consumo de corriente Porque él tiene que llevar una evidencia Y demostrarlo de un buen taller Imagínese esto Usted compró una batería Le dan tres años de garantía La batería le dura solo un año Usted la lleva a reclamo Y donde compra la batería Le dicen que no le pueden dar la garantía Porque el problema es el motor de arranque Pero ahora resulta que donde fue a comprar el motor de arranque Le dicen que no le van a dar la garantía Porque el problema es La batería Ya me estoy enredando todo Yo ya estoy estresado Disculpe pero ya estoy estresado Y vamos a hacer la primera prueba Déjenme su comentario De que país nos está viendo Comparte esta información Que es poder Porque muy probablemente Tú tenés el mismo problema Tu amigo, tu tío, tu sobrino Está pasando el mismo problema Y vamos a ver en qué consiste esta prueba Dale por favor Vamos a utilizar una de las cualidades del tester Que es utilizar el amperímetro Para verificar cuánto consumo de corriente Tiene este carro Dale por favor Si usted se fija En este momento tenemos 1.09 Aquí vamos a estar viendo Y aquí va para 0.5 0.6 Y según onda Cada vez que nosotros apaguemos Y cerremos todas las puertas Y todas las cosas Y accesorios del carro A esto le debería tomar aproximadamente 30 segundos en ponerse Entre 0.0 1 y 0.5 Eso se considera Estable Y no es un consumo de corriente Por cuestiones de tiempo Lo vamos a dejar acá Porque quiero demostrarle algo 0.0.04 Es lo que onda tolera Vamos a provocar Un consumo de corriente Para que usted lo pueda ver Y cómo vamos a provocar Un consumo de corriente Mire muy bien Vamos a apretar Que el carro quite llave Y usted ahorita Yo no le he apretado Y ya ve cómo llegó a uno Fíjese en la pantalla De su teléfono Cómo tiene razón El fabricante Le toma 30 segundos Desconectarse Del todo El consumo de corriente Esta prueba Ahorita le demuestra A quien sea A quien sea que le vendió La batería Y tiene que llevar Una evidencia Que le tienen que dar La devolución O le tienen que dar Una nueva batería Mire que delicado Uno se compra una batería Y después tiene que llevar Hasta un video Esto está loco Se lo imagina usted Apretemos el botoncito Vamos a apretar el botón Y que usted quiera Que vea el consumo En la pantalla De su teléfono Ahí me deja su comentario Ahí aprieta el botón Y ahí está el consumo Mire Ahora Vamos a dejar el carro Hasta ahí 30 segundos Y se supone Que eso debe llegar Nuevamente A 0 0.1 Al 5 ¿Verdad? Y eso demuestra Que este carro No tiene consumo De corriente Por lo tanto Muy mal Las personas Que han hecho cambiar Un motor de arranque Al pobre dueño De este carro Yo me siento desesperado Y no le quieren dar Una batería Para efectos De que esto Quede bien demostrado Vamos a esperar Hasta que esto Se ponga en 0.03 Ahí está Mire Ese es el consumo Actual que tiene Este carro Utilizando el amperímetro Para ver el consumo Ahí está Mire Véalo en la pantalla De su teléfono Así es que mire Espérese por acá Vamos a demostrar Entonces esta historia Hasta el final Que esto está más que arde Vaya Hoy vamos a pasar Este multímetro A la escala De voltaje Para que razón Para ver Cuál es el voltaje Y cuál es el problema Y por qué razón Se han hecho Tantas cosas Malas Y yo estoy seguro Que si usted ha comprado Una batería Este problema Usted que lo ha pasado Porque mire Esto no es primer personal Lo que lo pasa El problema Cuál fue Haberle creído Totalmente A quien sea Que le vendió La batería Que tenía que hacer Este montón Son de cambios De pieza Ese es el problema Así es que vamos a ver Este carro Cuál es realmente El problema Deje su comentario Agarre evidencia De esto Por qué razón Porque esto le va a servir A usted para defenderse En el futuro Cercano Lejano Y en cualquier futuro Y esto pasa En todos los países Y usted que sabe De baterías Está sabedor Que esto así funciona Vaya Ahorita nosotros Tenemos ya Acá en el voltímetro Tenemos 10.53 ¿Verdad que sí? Estoy en lo correcto Estoy equivocado Vaya Yo sé que por cosas De que la gente Va a decir No, no tiene razón Vamos a arrancar Este carro Para que la batería Se cargue Arrancalo por favor Vaya Ahí arrancó El vehículo Aceleralo Para ser eficiente Este proceso Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Que el carro Este quede cargado Y que usted Vea en la pantalla De su teléfono El tema Vamos a dejar Esta batería Cargada Hasta 14 Véalo en la pantalla De su teléfono No me deje mentir Aquí déjalo Aquí deje su comentario Aquí déjelo Miren Vaya Tenemos una batería Que va a guardar Su carga Entre 14 Y 13 Le voy a demostrar Apaga el carro Por favor Y vamos a ver El voltímetro Cuánto es el voltaje Que actualmente Tiene la batería Este es el bendito Problema Que tiene este carro Mírelo Cuál es el tema Cuál es el tema Este carro No está reteniendo Carga Mira Tiene 10.65 10.63 10.54 Y en la medida Que va bajando El voltaje Que tiene esta batería En esa medida Este carro No va a querer arrancar Le voy a demostrar Le voy a demostrar Vamos a ver Dale vamos a arrancarlo Por favor Miren Yo quiero Espérame Espérame Yo primero Antes de seguir haciendo Todas estas demostraciones Quiero explicarle algo Estas comparaciones Estas comparaciones Las estamos tomando Desde el manual De reparación De onda Porque también Tenemos que documentarnos Y con argumentos técnicos Por qué decimos Que cada cosa Es cada cosa Primero Número uno Quiero aclararle Al cliente De este carro Y quiero aclararle A la venta De repuestos Que le vendió Un motor de arranque Y quiero aclararle A la venta De baterías Dos cosas Antes de proseguir El dueño De este carro Ya tiene Aproximadamente Un mes De andar Con el carro Arrancándolo Así Preste atención Este motor De arranque Vale Ciento noventa y siete Tengo acá El que cambiaron Ciento noventa y siete Dólares Este motor De arranque En las condiciones Que han dado Trabajando Se han dado Dañando Por lo tanto Quiero explicar algo Tiene culpa La venta De repuestos Que el motor De arranque Ande trabajando En malas condiciones La respuesta Es no Por lo tanto Si el dueño De este carro En un periodo Corto de tiempo Se le arruina El motor De arranque Quiero aclarar Lo siguiente Esa no va a ser Culpa Ni debería ser Garantía De una venta De repuestos Porque la culpa La tiene el dueño Con andar El carro Arrancándolo De esta manera Le parecerá Extrema Las palabras Que le estoy comentando Pero Aquí el problema Fue de darle Muchas largas A donde compró La batería Haciendo lo que ellos Querían Y como lo querían ¿Por qué? Porque el motor De arranque Así se va a arruinar Oiga cómo está pasando Dale porfa Oiga cómo se traba Oiga cómo se traba Y ahí arranca Después de meterle Cinco intentos Arranca Pero ahí el motor De arranque Se está arruinando Está sufriendo Ahí se va a arruinar El motor de arranque Ahora Venga para acá Por favor Venga por acá Por favor Vamos a hacer lo siguiente Y aquí terminamos Ya la demostración Para que usted Este video Pero es que lo guarde Y lo deje en sus videos De guardar Cómo se va a autodefender Usted cuando hay un problema De garantía De batería Esto le va a servir Esto su mapa Este es su remedio Las instrucciones básicas Para cómo reclamar Una garantía De batería Vamos a ver Vamos a hacer lo siguiente Tenemos nuevamente 14.19 Lo va a arrancar Casi que inmediatamente Vea bien Vea bien Cuando el carro Tiene un buen voltaje La batería Que sea menos de 12 Va a fijarse usted Cómo el carro Arranca de rápido Dale Ahí está Mira ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo que le quería demostrar Mientras el voltaje Que tenga la batería No baje De 12 voltios Que es lo que El manual de reparación De onda dice El carro le va a arrancar A la primera Hoy Mañana Pasado Mañana Y siempre Vamos a hacer La siguiente prueba Para que usted Quede más que claro Para que usted Quede más que enseñado Para que usted Tenga Cómo reclamar Para que usted Tenga evidencia Cómo lo va a hacer Y pues veamos 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 Dale Vamos a apagarlo Y vamos a hacer Lo siguiente Apagarlo Cuánto tiempo Que son las dudas Que se van a generar En cuánto tiempo Se debería De bajar El voltaje Mire Un carro Puede pasar Hasta nueve días Y el voltaje No debería De bajar A 12 No menos De 12.5 Y eso no lo digo yo Eso lo dice Quien vende Baterías El manual Del carro Y cualquier Venta de repuestos Póngale cuidado Si su carro No tiene ningún Consumo de corriente Como lo demostramos Previamente Esto no debería Porque estar Bajando de 12.5 Ahora Fíjese en la pantalla De su teléfono Esto lleva una carrera Por bajar voltaje Y ese es el problema Actual del vehículo Que la batería Ya no retiene Su carga Ese es el problema Préstele atención Ahora Ahorita que tenemos Ya 10.5 Vea como se lastima El pobre motor de arranque Y vea Que yo sé Que usted Que está allá En el otro lado De la pantalla De su teléfono Va a tener argumentos Para decir Va a arruinar El motor de arranque Oiga Pero es que la gente Quiere una demostración Dale por favor Oiga Como está sufriendo El pobre Motor de arranque Ahora Voy a terminar Este video Pero es que no se vaya No se vaya Arrancame este carro De nuevo Por favor Arrancame este carro De nuevo Porque yo sé Yo sé Mire Ahora la venta de repuestos Que le vendió la batería Présteme atención Me voy a adelantar Al siguiente problema Me voy a adelantar Al siguiente problema Yo estoy más que seguro Que la venta de repuestos Hoy le va a decir Que cambie el alternador Porque el alternador No está cargando la batería Amigo Yo se lo apuesto Juro Por Dios Que le van a decir eso Vení por favor Vamos a ver Cuanto voltaje Está sacando el alternador Para que no quede Ninguna duda Fíjate por favor En el multímetro Venga Venga Es que no se vaya Es que aquí está Su manera Como no se va a dejar Que se lo bajen Por favor Tiene que guardarlo Vaya Mire Aquí estamos sacando Del terminal Del alternador Cuanto Cuanto es el voltaje ¿Le queda alguna duda De que el alternador Es el problema El alternador Está cargando bien Mire Este es el problema Una batería Que lastimosamente ¿Cuál es el problema? Puede ser la mejor marca del mundo Pero a usted ¿Quién le ha dicho Que las mejores marcas del mundo En un lote De cien mil baterías No va a venir una Que no sirva? Ese es el problema Así es que ¿Cómo era la manera clara De evidenciar este problema? Si hubieran hecho Un diagnóstico Como el que tú Estás viendo En este momento Donde compraron la batería Donde le hubieran hecho Un diagnóstico Si usted se fija Hemos estado jugueteando Explicándole etc Donde cinco minutos Hubieran sido suficientes Para enseñarle Que el problema Al dueño de este carro Era simplemente La batería Y no lo hubieran hecho Gastar Ni en el motor de arranque Ni lo hubieran hecho Perder tiempo Y ni mucho menos Probablemente El motor de arranque Que ya compró Ya no sirva Por haberlo trabajado En las condiciones Que ha trabajado Amigos Si les gustó este video Yo creo que ya no hay Más evidencia clara Que pueda demostrar Que aquí ha habido Un total atropello A los pobres derechos De esta persona Y ya no podemos seguir